No, no, no me quiero adelantar porque ya te digo, quiero terminar la semana esta viendo bien a los jugadores y a partir de ahí lo comunicaremos con la dirigencia para ver qué podemos traer, las posiciones que podemos traer, definir la situación de algún jugador que está hoy acá, que por ahí vemos que no tiene posibilidad de competir, no queremos trancar a ningún jugador, si sabemos que no lo vamos a tener en cuenta es mejor que vaya a buscar la posibilidad de jugar en otro lado, manejaremos y no quedaremos con un plantel de 24, 25 jugadores de campo más los goleros. ¿Algunos jugadores que América tiene prestado a otros equipos podrían venir a ser observados por usted también? Y si son buenos jugadores y pueden encajar en lo que necesitamos, acá está la puerta abierta para todos, lógicamente que tenemos que verlo bien y nosotros definir si realmente es lo que por ahí necesitamos o si en lo que tenemos por ahí no tenemos ese tipo de jugador, pero las puertas están abiertas y mucho más es un jugador del club.